Gracias, doctor. Continuamos con las complicaciones de la antipía, ahora con la recetiva de las contratarcias con el doctor Luis Gómez-Gavir, que viene de Guadalajara. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bien, me gustaría invitarlos a que hagamos una reflexión sobre una nueva perspectiva acerca de la metatarsalfe y vamos a hablar de ello. Bueno, sabemos que la metatarsalfe se refiere al dolor localizado debajo de la cabeza de los metas, ¿no? Sin embargo, es un diagnóstico que se ha utilizado como una caja de desastre para echar todo lo que se refiere a dolor del antipía, eso nos lleva a que tenemos un gran número de alternativas quirúrgicas y por lo tanto el tratamiento ahora es más o menos controversial. Estas son algunas de las personas que últimamente han estado estudiando un poco más en tema, han publicado sobre ello y vamos a ver qué nos dicen. Creo que todos más o menos tenemos la idea acerca de la metatarsalfe, sabemos diferenciarlas, la supermeratosis del segundo rocket, la supermeratosis del tercer rocket, y en nuestras cabezas está más o menos planteado este algoritmo, una metatarsalfe de segundo rocket, se debe a un exceso de inclinación del metatarseno, habrá que tener un efecto de elevación. En un tercer rocket, un exceso de longitud, desearemos un efecto de acortamiento. Sabemos que la predicción radiográfica, las mediciones de maestros son muy precisas, son reproducibles, todos tenemos la oportunidad de hacerlo con una buena radiografía en carga, y bueno, los procedimientos que conocemos son estos, una estrotonía de well, para una metatarsalfe de tercer rocket, una triple de well, cuando deseamos además elevar la cabeza, y ya está, pero esperen, ¿por qué existe entonces la residuada de pronto en la metatarsalfe? No sé si de fácil, cuando creemos que ya somos campeones, resulta que luego también puede llegar a haber problemas. Y algunas de las complicaciones que existen son la residuada de persistencia, en el mejor de los casos, la rigidez y la transferencia de la metatarsalfe, problemas de la unión y los dedos rotantes. Me parece en lo particular que la rigidez es algo que deberíamos de aceptar como una constante, y avisarle al paciente, y prepararlo para que tenga una buena rehabilitación. Yo creo que todos los que hemos hecho welles, alguna de estas cosas nos ha pasado, yo creo que por lo menos una de cada una. Una reducción, los dedos rotantes, que son una molestia muy fuerte para el ortopedista, de parte del paciente, y las metatarsalfeas que ocasionamos nosotros, como yo ya por técnicamente, ¿por qué esta metatarsalfe por transferencia? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos complicaciones? Bueno, Ernesto Macera nos dice que se debe a que operamos donde hay que operar, operamos lo que no hay que operar, producimos efectos mecánicos que no deseamos, o en magnitudes que no deseamos. Estas son algunas causas, de acuerdo a la literatura de las metatarsalfeas primarias, dependiendo del punto del centro de la marcha donde se encuentran, las dividimos así. Pero son realmente primarias estas metatarsalfeas. Este tipo de cosas son, porque a mí no hay algo primario, que me parece que depende del propio MECA, y aquí parece que son cosas vecinas. Así tenemos la limitación, o la contractura del sistema que les primero plantar, la desalineación frontal, la inestabilidad. Y bueno, pues a las fugitudes, cuando nos encontramos artículos como este también, que nos dice que no importa la longitud realmente del metatarsalfeo, y aunque hagamos waves, la presión debajo de las cabezas es la misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué seguimos operando metatarsalfeas si la causa no se resuelve, o si el problema no se resuelve? El primer metatarsalfeo, su inestabilidad ha sido bien estudiada, sabemos que se asocia francamente con la aparición de la metatarsalfea. Y que cuando hacemos un procedimiento distal, ya sea del parque glandas o de una ototomía, pues esta movilidad disminuye. Entonces, ¿por qué no hacer un descenso y estabilización del primer metatarsiano? Con cualquier procedimiento. Tenemos el alusnibus funcional, que ya sabemos también qué es lo que pasa, una metatarsalfeo por transferencia. Aquí tenemos un video. ¿Me lo recorre? Lo dejaremos así. En donde se ve un alusnibus. ¿Te puedes dar la siguiente? Perdón. Entonces, el otro tema es la inestabilidad metatarsalfeo de los dedos menores. También tenemos un artículo recientemente publicado por Hovstic, en colaboración con el grupo de Ramón Pilador, en donde está una disección del cadáver demostrando la rotura de las placas plantares. Y dices, pues bueno, entonces habrá que estabilizar la placa plantar. Pero también tenemos esto otro. Al seguimiento de 10 años, no hay diferencia estabilizando las placas plantares. Finalmente, la metatarsalfeo se quita. Igual en los que han sido operados que no. Entonces, nos vamos a lo que mencionaba Luis. El tendón de Aquiles podrá ser otro de las cosas que no estamos viendo. Sabemos que una reacción de este sistema pues provoca también una metatarsalfea más bien de segundo rojo. Podríamos pensar entonces, con esta evidencia bibliográfica, si es que se ha recomendado ya, y lo han hecho, hacer una resección, perdón, de Aquiles, yo hago esto, una GPR escrita por el doctor Baruch. y donde vemos que pues se alcanza correcto. Le pueden dar clic en el video. En donde con la liberación del gastrocnemio medial se obtiene una buena elongación del tendón de Aquiles. Esta paciente tenía metatarsalfea y un cabo barro sutil del pie. ¿Hicimos solo eso? Esta es la apariencia en los metrías del suje y los resultados fueron bastante buenos. Entonces, la pregunta es, ¿le podemos seguir llamando realmente metatarsalfeas primarias a los metatarsalfeas en general? Tal vez no, tal vez son secundarias debido a cualquiera de estos factores que les he platicado. La estabilidad unio-metatarsal del primero, algún problema de inestabilidad parsofalántica, algún problema de la restricción de Aquiles, tal vez debemos enfocarnos la atención hacia otro lado. Pues para que no nos vuelva a suceder esto o para tratar tenerlas decididas al menos posibles, hay que hacer un diagnóstico completo y preciso en los dos minutos todos. Tal vez haya que asociar más gestos quirúrgicos al tratamiento y no solo las estrotomías de Güell o las estrotomías que frecuentemente dominó que hacemos, porque la metatarsalfea puede ser una consecuencia más que una causa del dolor en esta región del pie. Esto nos llevará a una técnica correcta y como les decía en la presencia del cáncer clínico por supuesto siempre hay que buscar no hacer daño en esta época del crimen. Gracias. Tenemos espacio para tres preguntas. Doctora Elmina. Bueno, una pregunta para ti. está en un boom del acortamiento de la crisis del tríceps como causa de todo lo que pasa de los temblores. Y este, hay algo muy importante. Cuando hay una metatarsalfea en pacientes sin acortamiento del tríceps que son entonces vamos a tener que actuar sobre las partes óseas. Entonces, yo no creo que le vamos a olvidar de eso que es muy bueno. Yo creo que sí hay que revisar bien al paciente y si tienen maquiles corto adelante trabajar sobre ello. Pero sí hay pacientes sin maquiles corto o con maquiles flexibles y metatarsalfea. síguenos. Sí, Luis, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, si tienen la posibilidad que resuelve. Tú dijiste que hay un grupo de pacientes que efectivamente no hay una retracción del tríceps, pero no sé de los que sí la tienen en cuántos la detectamos. Y en los que la detectamos, quién sabe si va a dar la pena trabajar directamente sobre un alargamiento oficialmente que es una cirugía que recupera el paciente en un par de días a realizar sistemáticamente todas las... De acuerdo, aquí yo lo apunto, dependiendo de cómo sea, cuál es el problema. O sea, si quieres un tríceps corto a la hora de la fase de apoyo, la fase intermedia, ahí es donde se aplica plantarmente los metatarsianos por la retracción. Pero ¿qué pasa cuando los metatarsianos son largos? Pues en tal retículo no pasa nada. Es un punto de vista. Yo los veo, cuando los metatarsianos son largos, hay que tomar en cuenta la inestabilidad de la fase metatarsiana que puede ser un factor que haga, que duela o que no duela la costitud excesiva de la fase metatarsiana. y si, claro, y si decidieramos el primero ahí, es una buena idea, hay que poner esa trabajadora. muy bien, muy bien. Muy bien, también hay que recordar la parte de esta deformidad de lo que es en relación con la metatarsakia. No traseros datos con el hoy, también tenemos que valorar si tenemos un cabo anterior. Esto a veces es muy importante porque esto también condiciona el metatarsakia y evidentemente de los tríceps y del tratamiento largo. Tenemos un cabo anterior que valorar si también van a ser los tríceps de elevación que a veces se nos olvidan un poquito y pensamos que la tríceps de hoy puede razonar esta situación. Contemos que nos convienen a los tríceps de la fase que a veces son menos agresivas en relación a la rigidez de la fase metatarsakia. Doctor Kelly, ¿qué hace un comentario respecto a la fase metatarsakia? ¿qué hace hurtle? ¿qué hace un comentario y no hay niñez? ¿qué hace un comentario y no hay ningún problema como el registro . ¿qué hace? Dr. Wall es un buen amigo de mí, que es chpable. Creo que he ido a hacer demasiado así abril. Creo que es más difícil pero si hubiera un problema con los jointes, deberíamos de evitar los jointes, porque es la estipulación. Así que si hubiera demasiado violado, no es una buena operación. Probablemente se aproxima con los shaftes, porque los jointes no están bien. Ok, bueno, les agradecemos este bloque, le agradezco a los ponentes. Y continuamos con el módulo de casos tiempos, en el trabajo de la minoría, el doctor Antonio Súñez Fuentes. Y nada más recordarles que pasen su tarjeta para que les puedan publicar la otra constancia del tercer monstruo fiscal dominicano. Gracias por ver el video.